Que me listara 30.000 para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me listara en otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo tercero en la carretera Y en la casa ya estaba lista la cena Y si con cien se van dormidos la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me muera Pero la crisis en el campo cada día está más fea Llegó el domingo la truca y ya estaba fuera Que la mano me moló que no me viera Esa noche llegamos a la frontera Saqué los 30 y le quedó pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Si son todos hábiles Como olvidar aquella noche que salía de mi tierra Con un montón de sueños Y se olvidó de la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Y de mi esposa Mi mamá Y siempre Por buscar una mejor vida Les cuido lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Más rico ni más jodido Por la arena Y vidras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días y caminamos Y aquí en sueco americano Que muchos me contaron El boludo anduvo cerca Pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de su padre Mis queridos mexicanos Regresa al rancho Con tus padres Y con todos tus hermanos Dejo a todos Nos saldremos Por los que les trabajamos No se olviden de su padre